Julio, fíjate que además hay pues muchas cosas que se movieron este fin de semana, pues ahora además también ya lo mencionabas en tu columna con esta caída del sistema en esto de la emisión de las listas de aspirantes a consejeros estatales de Morena. Fíjate que hay una que llama mucho también la atención, digo, creo que va a dar mucho lo que sucedió el fin de semana, sobre todo de las denuncias que están haciendo, pero no sé si te acuerdas de este personaje, justamente que es hermano del gobernador de Morelos, que se llamó Ulises Bravo. Ulises, claro, medio hermano, medio hermano, pero que pues lo han considerado entre la prensa en Morelos como uno de los hombres fuertes del gobierno de Cuauhtémoc Blanco por la situación que tiene ahí o la influencia para conseguir contratos de obra pública y que fue además líder del PES, ¿no? Que allá creo que es el encuentro solidario y que ahora estaría, estaría buscando estar en estas elecciones internas de Morena. Julio, ¿cómo ves tú esta? Pues esto que pasa el fin de semana. Muy lamentable, ya veremos un poco más a detalle más adelante algunos de estos temas, pero sí está el asalto, está el asalto de los peores ejemplares políticos contrarios a la idea de una regeneración nacional, están al asalto de los cargos en Morena. Ulises Bravo, Ulises Blanco, Cuauhtémoc Blanco, no deberían tener cabida en ningún espacio de regeneración nacional. Significan la ignorancia política, la corrupción, el agandalle, disculpa la palabra, pero el valemadrismo, les vale gorro todo con tal de enriquecerse, de ganar dinero, de hacer sus negocios. Y ay, con el rollo de que posees el gran exfutbolista profesional, ahí se la llevan y han hecho una serie de trafiques y ahora van a ser ya los, se van a quedar con la franquicia o están buscando quedarse con la franquicia de Morena en el estado de Morelos. Y como eso, está lleno el país. Ya platicaremos de ello, Adrián.